¡Muy buenas a todos! En el vídeo de hoy queremos conmemorar el primer aniversario de la publicación de la autobiografía oficial de Camela. Camela por Camela, la banda sonora de nuestra vida. En ella se repasa la historia personal y profesional del grupo, además de revelar infinidad de curiosidades y secretos. Aunque sin duda lo que más llamó la atención fue la explicación definitiva de por qué el grupo pasó de trío a dúo tras la marcha de Miguel Ángel. ¿Cómo que aún no lo sabéis? Pues quedaos con nosotros porque te lo contamos en este vídeo. Así que empezamos. Camela, esos tres madrileños del barrio de San Cristóbal que llegaron a la industria en los 90 para quedarse. Se conocían desde jóvenes e invertían todo su tiempo libre en ensayar después del instituto. Mi padre no me dejaba ensayar para nada. Decía, tú faltas mucho al colegio, niña, tú no tienes que seguir así. Y bueno. Y poco a poco consiguieron grabar sus maquetas de forma casera y venderlas en mercadillos, bares y gasolineras. Hasta llegar a convertirse en el fenómeno musical que hoy en día conocemos, Camela. Y es que 25 años de carrera dan para mucho. Para tanto que hasta han publicado su primera biografía oficial. Solo les faltaba contar su propia historia. Ese secreto que les llevó desde su barrio de San Cristóbal a convertirse en uno de los grupos que más discos ha vendido en España. Camela se abre en este libro y narran las emocionantes anécdotas de toda una vida dedicada a la música y al público. Desde cómo crearon su estilo hasta sus giras por todo el mundo. Todo está reflejado en esta autobiografía de más de 250 páginas. Pero ¿todo todo? ¿Cuentan también por qué se rompió el grupo? Recordemos que en 2013 Miguel Ángel decidió abandonar Camela para continuar su carrera por su cuenta. Un suceso que nunca se llegó a conocer bien. Hasta ahora. ¿Qué ocurrió realmente? Todo comenzó en 2002, cuando el grupo decidió tomarse un descanso tras haber publicado ocho discos. Para su siguiente trabajo se acordó dividir la composición de las letras entre los tres integrantes. Miguel Ángel aportó ocho canciones. Diony, dos que había escrito con su hijo Rubén, y Ángeles, cinco. La discográfica eligió las que más le habían gustado. Y entre ellas solo había tres de Miguel. Este hecho le disgustó muchísimo y finalmente Miguel Ángel dejó de componer para el grupo, pero sin marcharse. Por siempre tú y yo es el noveno álbum de estudio de Camela, publicado en 2003. Es pues el primer disco en el que Miguel Ángel no había compuesto ninguna canción. Y con ello empezaba un cambio en Camela. Según se narra en la autobiografía, Miguel Ángel siguió formando parte de Camela diez años más, aunque sin aportación musical. Pero todo esto cambió cuando Diony se cansó de dividir las ganancias en tres partes iguales, ya que Miguel Ángel no componía. Y tras este suceso, el tercer integrante de Camela abandonó definitivamente el grupo en 2013. Lo que realmente Miguel es que ya no aportaba absolutamente nada. O sea, ni musicalmente, ni musicalmente, ni componiendo. Ya que la composición de los temas desde hace trece años, como aquel que dije para acá, lo viene haciendo Ángeles y mi hijo Rubén, ¿no? Desde entonces, Camela es un dúo formado por los cuñados Ángeles y Diony, que como os contamos hoy, narran su vida en Camela por Camela, la banda sonora de nuestra vida. En fin, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy sobre la publicación de la autobiografía oficial de Camela. ¿La habéis leído ya? ¿Sabíais que Camela se había separado por este motivo? Decídnoslo en los comentarios. Por supuesto, os animamos a darnos un fuerte like y a suscribiros al canal para seguir disfrutando de más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!